Está con los poderosos y en contra de la gente totalmente contrario o opuesto a su relato. Está para darle privilegios impositivos a ciertos sectores y bajarle, como decía Silvia Lospenato ayer, o hoy, no sé cuándo... Es la macro política que yo de algún modo decía. El 13% de los jubilados. El quichénismo es un aliado de las corporaciones, conceptualmente. Estas corporaciones sindicales, Moyano, Viro con los pilotos. Y después, lo que está pasando hoy en la UOCRA, por ejemplo. Hoy de vuelta hubo un enfrentamiento en San Nicolás. Pero ¿por qué pasa eso también? Porque la realidad es que cuando todas las señales de la autoridad es que vos estás avalando el que tiene conductas mafiosas, eso termina generando un descontrol. Cuando hay un juez que desprocesa al Pata Medina, que es una persona sumamente violenta, con actitudes mafiosas durante décadas, que lo sabe todo el mundo, esto genera que cada una de estas bandas se terminen descontrolando y en algunos casos matándose entre ellos. No sé si vos recordás que el proceso de Pata Medina en su momento se acelera por un enfrentamiento en una obra de la estación ferroviaria que estábamos haciendo nosotros, Ministerio de Transporte, que si no me equivoco era en Quilmes, entre dos secciones donde hay un muerto o un muy malherido. Entonces, no es necesariamente Moyano, es un acuerdo tácito con las corporaciones que lo termina pagando la gente. ¿Qué es esto para terminar el concepto? Es cerrar el aporte del Palomar, que es de la gente que puede volar de menores recursos que es para generar desarrollo en el conurbano y darle todos los privilegios al sindicato de pilotos, como le acaban de dar un convenio de ultraactividad que termine impactando negativamente en todo el sector. Ahora, usted es elegante, porque habla de corporaciones y algunos dicen que son corporaciones cuasi mafiosas. Pero dentro de esas corporaciones está también lo mafioso, pero no necesariamente lo mafioso. Porque también están las corporaciones empresariales que se benefician de esto. Pero cuando uno ve los tiros de la UOCRA, no imagina una corporación. En todo caso, etimológicamente sí, pero... Es el concepto de está con los poderosos y en contra de la gente totalmente contrario o opuesto a su relato. Está para darle privilegios impositivos a ciertos sectores y bajarle, como decía Silvia Lospenato ayer, el 13% de los jubilados. ¡Gracias!